Oye, escucha baby, yo te lo dije que no te fuera porque Hacías parte del proceso, bebé Dime que quieres mi vida, cámbiate lo bueno por la mala vida Eres una santa pero pervertida, el amor lo quiere a su manera Mi intestino mostró que tú eras pasajera Ahora tú quieres volver, pero no tú es pa' cualquiera Tú quieres mi vida, cámbiate lo bueno por la mala vida Eres una santa pero pervertida, el amor lo quiere a su manera Mi intestino mostró que tú eras pasajera Ahora tú quieres volver, pero no tú es pa' cualquiera Se mete el diablo antes de la una, que la guerra se siente segura Tantas cosas pero ella lo duda, todos los días me hace su proclama Todos los días en el cuarto me lo mama Me enseñó que tocara su cuerpo pa' demostrarme que soy natural De mí en la calle tienen cuentos, pero tú sabes mi historia real Tus padres no quieren tejernos y ante tu madre somos oficial Tus padres me tiran la mala porque en la historia soy protagonista Su hija no pierde la mente porque soy caro y me tiene en su lista A veces he intentado olvidarte porque tus chazas me tienen perdido Las decisiones que tomaste saco mi amor y me tienen vacío ¿Qué? Hey, escúchalo Dime que quieres mi vida, cámbiate lo bueno por la mala vida Tú eres una santa pero pervertida El amor lo quiere a su manera El destino mostró que tú eras pasajera Ahora tú quieres volver, pero no tú es pa' cualquiera Dime que quieres mi vida, cámbiate lo bueno por la mala vida Tú eres una santa pero pervertida El amor lo quiere a su manera El destino mostró que tú eras pasajera Ahora tú quieres volver, pero no tú es pa' cualquiera Tú conmigo nada se concuerda Por amor me tienes en tu celda Soy el capo que muchos ofendan Que este mundo se le dio la vuelta Me dice que tienes tu novio Pero te encantan mis episodios En la tarde corre a visitarte Y no sabe que conmigo comparte Ella sabe que soy loco Y se moja cuando se lo toco La evidencia la tiene en un libro Si se entera, nena, yo le escribo De maltratar le hago unos tiros Y si se va a hacer lo mando por giro Miren como lo motivo Con mi esfero frase que combino Se me entrega cuando yo le rimo Yo con ella y dos copas de vino En este mundo seré candestino Ahora la nena me grita Que esta es su canción favorita Espero que se repita En el pueblo María está gordita En el mundo nadie es perfecto Por la cual razón no me molesto Yo te lo dije que no se puede Porque hay dos días partes Por lo que es lo que es lo que es Dime que quieres mi vida Cambia todo lo bueno por la mala vida Tú eres una santa pero pervertida El amor lo quiere a su manera El destino mostró que tú eras pasajera Ahora tú quieres volver Pero no estoy pa' cualquiera Dime que quieres mi vida Cambia todo lo bueno por la mala vida Tú eres una santa pero pervertida El amor lo quiere a su manera El destino mostró que tú eras pasajera Ahora tú quieres volver Pero no estoy pa' cualquiera Recuerda La verdad es que cuando uno se enfoca en sus sueños Lo tratan de loco Pero cuando se te están dando las cosas Mira Ahí sí Ahí sí la entran a creer Sí o qué Pero ya es muy tarde Esto es que Esto es LUMINU